Oye, me acabo de dar cuenta que aquí hay una piscina de tu papilla ¡Quítate! ¡Quítate! ¡Hey! Hola a todos amigos, un saludo y estamos de nueva cuenta con... ¡Ah! La versión 3 de los Slendytubbies ¡Al fin! Está aquí nuestros queridos amigos barrigones ¿Y cómo lo va a hacer? Con nuestro querido e inigualable e entrañable compañero Maxi Joshua ¡Hey! ¿Qué hubo a todos? Aquí estoy aquí con Lexdian Otra vez en esta aventura para que me venda seguramente Y pues como se dice, y para que se le antojen las salchichas cocteleras Exactamente, como esas dos que tenemos ahí atrás Por cierto Joshua, escucha esto Escucha Te odio Te odio por dos Pero bueno Sí, estamos aquí con la parte 3 de los Slendytubbies Así que, ¿qué nos esperará en esta esplendorosa y catastrófica desventura? Lo vamos a averiguar Pero antes, vamos a crear una cosita Y es que intentamos por todos los medios posibles Intentar jugar el modo historia de A2 Pero no se puede Creo que solamente es para uno, pero no se preocupen, ya después vamos a hacer el modo historia Con nuestros acompañantes espirituales Ah, en efecto ¿Cómo se dice? Una parte estará en mi canal y la siguiente en el de Lexdian y así sucesivamente Exactamente Pero bueno, vamos a ver qué procede de esto Así que, vamos a darle Nice Ok Lexdian, ahora sí ¿Ya te uniste? Eh, ok, ok, ya estás allá Ahora sí Lexdian Ah, valiendo queso ¿A dónde me dejaron esta vez? Esta no es la casa del segundo piso donde estábamos, eh Donde nos llegaron los madafakas Ah, ¿te acuerdas? Bueno, al menos estoy en otra casa de caoba Aunque me pregunto qué eran esas cosas que nos llegaron por la espalda No lo sé, pero ¿sabes a qué me he recordado, Yasha? Al Estado de México ¡Encontré uno! ¡No puede ser! ¡Me voy a esconder! ¡No, no, rápido! ¡Escóndete, escóndete! ¡Voy por ti, Yasha! Sí, sí, ven aquí Lexdian Mira eso, espérate Está ahí Está patrullando Tiene una... ¿Un machete? ¿Un hacha? Tu color ¡Oye, porco! Cuidado Lexdian, cuidado A ver ¡No, no, no! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Me valen, no, que eso no! ¡No, no, no! ¡Está conmigo! Lexdian ¡Te cubro, Lexdian! ¿Ves, Lexdian? ¿Qué rápido eres? ¿Cuántas chicas recogiste? ¿Ves? Yo soy veloz, pero no para todo, eh ¡Eso, eso! ¡Distráilo, distráilo! No, aquí no hay nada ¡Ven aquí! ¡Otra tubipapilla! ¡Vámonos! Es que míralo Tiene cara de medio... Medio Lelo, eh Pero mira esas animaciones, eh ¡Wow! ¡Ay, no, 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 no ¡Eh, cuervo! ¡Me largo, me largo, me largo! Creo que... Espero que aquí haya una tubipapilla Sí No, está vacío Yo te cuido de las espaldas, Yasha No dejaré que te agarren por atrás ¿De quién? ¿Dónde está? ¡Lo leccionó! Gracias Gracias ¡Eh, pero! ¿Por qué se fue para allá si me estaba haciendo focus a mí? Gracias Todos vieron, eh, todos vieron Te voy a proteger, dijiste Y lo primero que pasa es que me llega ese extraño hombre machete ¡Ay, no! ¡Esperate! ¡Hay otro! Yasha ¡Ah, me están siguiendo a mí! Vale, no, ¡corre! ¡Lexdian, ayúdame, Lexdian! ¡Por favor! ¡Se ha ido! ¡Se ha ido! ¡Oh! ¡Vállese, vállese! ¡Vamos al mar, al mar! Seguramente no pueden nadar los marranos ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Vivile! ¡Míralos! ¡Míralos! ¡Cagaste! Ok, creo que están bendecidos por la Biblia también, eh ¡Ay, Jesús le dio los poderes! Ok, capaz que uno se llama Moisés y otro Jesús ¡Ya, ya, no! ¡Uy! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Uy, no! ¡Se escalan! ¡Rápido, Lexdian! ¡A las montañas! ¡Rápido, ven, ven, ven! ¡A las montañas! ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Vállate! ¿Podemos subir por aquí o no? ¿Se puede subir? No, no sé, pero... ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Ellos también pueden! ¡Ellos también pueden! ¡No, no! ¡Se puede, se puede, se puede! Espérate, creo que estamos a salvo, sí Creo que estamos a salvo aquí ¡Lexdian, sube, Lexdian! ¡Sube, sube, sube! ¡Dame la mano! ¡Oh! ¡No, no! ¿Nos mataron a los dos? ¡Sí! ¡Sí, ahí estábamos! ¡No! ¡Puercos! Lo lindo que es... A ver, a ver, a ver, a ver, serios ¿Dónde está la otra tubipapilla que nos faltaba, eh? Faltaban dos, ¿no? Creo Sí Y ahora sí, vea, quédate quieto, quiero checar algo ¡Uh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Mira esas! ¡No, no lo van poniendo que eso! Bueno, ahorita, ahorita, ahorita sigue apreciando la vista ¡Pero córrele! ¡No puedo correr porque estoy muerto! Híjole, sí es cierto, ahí dice ¡Lexdian ha muerto por lento! ¡Por lento que eso! ¡Esquivo! 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 ¡A ver, por acá, por... ¡Lexdian! ¿Y tus piernas? El daño por caída ¡Otra tubipapilla! ¡¿Qué, qué?! ¡Otra tubipapilla! ¡Más lindo que o sea! ¿Esta aplicó la teletransportación? ¡Juro que están contigo! ¡Lo juro! No te preocupes, Joshua, yo estoy aquí encontrando las tubipapillas ¡Nos sacaré de aquí, de este infierno! Nice, nice ¡Vamos, mi amigo, color! ¡Orina! ¡Córrele, córrele, córrele! ¿Qué? ¡Nos falta una tubipapilla, Joshua! ¿Dónde crees que esté? ¡Una tubipapilla! Yes No lo sé, a ver, vamos... A ver, a ver, veamos, a ver, a ver Yo estoy por aquí, como en las orillas del mapa ¡Ay, aquí están! ¡Ah! ¿Ya, ya son todas? ¡Yes! ¡Ah, nice! ¡Ay, iti! Eh, ok, Lexdian, ya estoy aquí Estoy como en una especie de... Cueva o algo así, no sé, pero... Texturas, ¿eh? Texturas de cueva ¡En HD! Mira, esto, nada que ver, ¿eh? ¡Lexdian! ¡Ahí estás, Lexdian! Lejos de mí, estás lejos de mí ¡Kyoshas, me odias! ¡Ah, qué es eso! ¡Konichida! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué encontraste? ¡Hay un gorila aquí! ¡No! ¿Oskis? ¡No! ¡Ah! ¡No, no, 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 no! ¡Corre, corre, Lexdian! ¡Corre, corre! ¡Corre hacia mí! ¿Ese es... ¿Ese es Paul? ¡Pero mi nombre! ¡Ah! ¡Ay! Se murió ¡Ay, me dio una patada! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Tuy papilla! ¡Un gualustinógeno! ¡Ayúdame! Es que, mírenlo A ver Ok, se fue a otro lado Bien ¡Voy contigo, Lexa! ¡Ah, no! ¿Qué es eso? ¡Ah, híjole! ¿Qué le pasa a su ojo? ¿Qué? ¡Ah, sí! Tiene como el ojo un poco pachichi ¡Pachichi! ¡Míralo! Lo estoy siguiendo con su brazo de salchicha El que te sabrosea El que te hace así de... El que te estruja Como que es medio lelo, ¿eh? ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ah! ¡Otra vez a mí! ¿Pero por qué no matas a Yoshi, a puerco? ¡Me estabas siguiendo! ¡Sí! Para estar juntos Solo volteé Solo volteé y vi tu cuerpo estirado O sea, te seguí para estar juntos Y... Y me vendes así De zonra ¡Tú mi papiña! ¡Ey! ¡Ey! Yo nunca te dije que te iba a proteger ¿O sí? Ah, entonces ¿por qué estoy contigo? No sé ¡Corre, Lexa! ¡Corre! ¡Ya van tres! Es que este bicho es medio raro, ¿eh? Como que gruña al inicio Y después Entra... ¿Cómo se dice? ¡Modo ninja! ¡Modo ninja! ¡Sí! ¡Modo ninja! ¡Pero pa' mí! ¡Oh! ¡Lexian! ¡Te ordeno que mates a... ¡Corre, corre, corre! ¡Te ordeno que mates al madafaka de Yoshi! ¡Ándale! ¡Mátalo, mátalo! ¡Mátalo, ándale! ¡No, no! No puede porque encontré una tubi... Papiña... ¡Esquivo, esquivo! ¡No! ¡Corre, Lexian! ¡Corre! ¡Hola, guapo! ¡Oh! Una entrada de madera ¿Qué habrá allá al fondo? ¿Tiene como una especie de resplandor? Como si fuera el sol? Ah, no... ¿Sí? Es que yo encontré... Yo encontré una puerta que... Que era como... ¡Ah! Mira, pues aquí está la que decía Es que... A ver, ve, quieto, 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 quieto ¡No puedo porque me estás siguiendo! Bueno, encontré otra tubipapilla Si vas a venir... ¡Correle, Yasha! Que estoy aquí dándole círculos como si fuera... ¡Uy, uy, uy! ¡Uy! Intentaré encontrarte Le estoy dando relleno como si fuera One Piece Sí, sí, tópate ¿Qué es eso? Es como si estuviera... ¿Otra dimensión? ¿El espacio? O algo así Eh... Yasha Mande Me alegra que estés investigando tus dotes detectivescos ¡Pero quieres venir aquí, por favor! Perdón, perdón Es que encontré algo que se veía chido Pero bueno Ya voy para allá Ya voy, ya voy, ya voy, ya voy Ya voy, ya que sí llego Ya casi llego ¡Oh, sí es cierto! Parece como si fuera la salida, ¿no? Sí Eso sí Pero ¿por qué será eso? Se ve bien feliz ese tipo, ¿eh? Míralo Ay, cómo me gusta entretener a... Cómo me gusta entretener a monstruos psicópatas como Po Exactamente, es que tú atraes a todos como el Tinky Winky Ah, exacto Mira, a ver, a ver, mira ¡No, no, no! ¡Me trabé! ¡Me trabé! Sí, vi cómo salió volando tu cuerpo Ok, ok Faltan dos tubipapillas Hay que encontrarlas Afirmativo La lindo queso ¡Sí, sí, sí! ¡Papilla! ¡Oh, nos falta una! Falta una, falta una ¡Córele, córele, córele! ¿Cómo se va a encontrarla? ¡Lexion, apúrate, Lexion! ¡Ah! ¿Has muerto? No, solo me gusta renacer Espero que te cambies ese color Plátano, ¿eh? ¿Y por cuál me lo cambio? A ver Pues claro, a uno azulito Ajá Para que seamos el Sherlock y Watson Te dije que no teníamos que indagar aquí Es que teníamos que descubrir los casos de corrupción de Tubilandia Así es cierto Aquí dijeron que escondían los recursos desviados de Tubilandia Exactamente Las tubipapillas incautadas Deberían estar por algún... Sí, están entregadas por aquí, pero ¿Cómo decirlo? Necesitamos encontrar las tubigalletas Ese es el premio gordo Exactamente ¿Pero dónde estarán? Es una incógnita Yes, pero bueno, a ver Veamos Y ese guarura que tienen ahí protegiendo Los impuestos robados de Tubilandia Sí, de seguro están ocultando un fraude fiscal Causas No, no Un hongo No comas eso, Yoshi Ok, pero es como el pequeño Wii Pequeño Wii ¡Ah, aquí está la tubipapilla! ¡Aguérrala, guérrala! ¡Ay, sí! ¡Ah, Dios! Facilito, eh Así es como descubrimos El caso de corrupción de Tubilandia Exactamente ¿Fue favorable o no fue favorable? Mmm Yo que sí Sí Aunque me pregunto hoy también ¿En qué mapa estarán estas dos alchichitas? No tengo ni la más mínima idea A lo mejor igual estará el mapa de las alcantarillas del 2 No lo sé Pero bueno, vámonos al siguiente Muy bien, Lexgen Ya estoy aquí ¿Dónde está mi querido Watson para seguir indagando la corrupción en Tubil? ¡Ah, ahí está! Muy bien Hay que seguir indagando la corrupción de Tubilandia ¿Qué te parece? Exacto Tenemos que seguir aquí desentrayando Todo el cochinero que tienen aquí estos puercos En efecto Tubilandia De hecho Ve este lugar Está como muy destruido Exactamente Es que Lo que no sabes Es que aquí los empresarios Hacían trabajar a sus empleados 14 horas al día Sin pagar ¿Y cómo se dice? Y les pagaban las horas extra Con ¿Cómo se dice? Con Tubipapilla rancia ¡Eso es inhumano! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Aló? ¡No, no, no! ¿Qué es eso? No, no, no! No sé, Lexi Pero la música ¿Algo va a ser? La música se está acercando La música se está acercando ¡Corre, corre, corre! ¡Es el empresario, Yoshi! ¡Cuidado! ¡Ay, Dios mío! Bonito sombrero, Watson ¿Eh? Bonito sombrero Gracias Gracias, el tuyo también está chido Ok, ya gané una Tubipapilla Corre, 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 corre Oye Me acabo de dar cuenta que aquí hay una piscina de Tubipapilla ¡Quítate! 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 Una de Tubipapillas ahí Sí, es cierto ¡Ser lo que espere! ¡Otra Tubipapilla! ¡Sí! ¡Sí! Ahí está Rápido Ya casi conseguimos las pistas para meter a este corrupto a la cárcel Sí A este empresario No se va a librar de los... ¡Mira, mira! Ahí viene, ahí viene, ahí viene Hay que esperar a que venga, míralo Si hay formas de escapar, sí Sí, mira ¡Míralo! ¡Yuhuu! Hola Ok Oye, se mueve muy rápido Ahorita que lo pasa ¿Qué pasa si brincamos aquí? Estoy seguro ¡Pero ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Corre! ¡Corre! Ok ¡Con... ¡Ah! ¡Con razón! Este era Tubip... Les daban a sus empleados Tubipapilla radiactiva ¡No puede ser! Ok Esto sí que es una corrupción a más no poder, ¿eh? ¡Ah! ¡Tubipapilla! ¡Nais! Nos faltan dos Ok ¡Córrele, córrele, 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 córrele! ¡Ay, no! ¡Ah, no puede ser! Me pregunto si va a tomar represalias contra nosotros No lo sé Pero... Estoy seguro de que cuando él caiga Los demás empresarios también van a caer, ¿eh? Libraremos a Tubilandia de... De la corrupción Exactamente Vamos a ser... ¡Héroes! ¡Ah! ¡Viene! ¡Ah! ¡Viene el empresario! El puerco ¡Aquí hay una Tubipapilla! Ok, falta una ¡Ay, me está siguiendo! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Qué siniestro, eh! Está diciendo... ¡Ah! ¡Oh, no! ¡Le dio la pierna! ¡Me dio la pierna! ¡Era! ¡Era mi diestra! ¡Corre, Lexian! ¡Corre! A ver, ¿dónde puede estar la última Tubipapilla, ve? Está en plan de que... ¡Eh! ¡No me quitan mi dinero, asquerosas! No, yo no voy a... Yo no... Yo no voy a pagar seguros No voy a... Ah, no, no, no Seguros no ¿Cómo que... ¿Cómo que seis horas de descanso? ¿Qué es eso? Son vacaciones Bueno, seis horas de descanso creo que son bastante, ¿no? Por año Ah, por año ¡Híjole, no! No, 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 no Al contrario ¡Ah! ¡Ven aquí, Lexian! ¡Ven aquí! ¡Voy! Mira, hay que mostrarle Hay que mostrarle ¡Mira! ¡Este es tu fin, malapaca! ¡Este es tu fin! ¡Sí! ¡Sí! Bueno, desapareció, en efecto Fue su fin Pero espera, espera, Sherlock Sí, ¿qué pasa? ¿No crees que... En realidad desapareció para jurar venganza contra nosotros? ¡Eh! ¡Puede ser! A lo mejor va a juntar su... Legión de empresarios malvados para... Borrarnos Mmm, puede ser Tenemos que cuidarnos las espaldas En efecto Hay que seguir, ¿cómo se dice? Indagando por aquí Yo, siendo Sherlock, con mi sombrerito de detective Y tú con Watson, con tu sombrerito de bombín Exactamente Desentrañando todo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!